Se calcula que Pablo recorrió más de 4,600 kilómetros solamente en sus tres viajes misioneros. Pablo además escribió el 23% de todas las palabras griegas del Nuevo Testamento, solo un poquito menos que Lucas. Lucas escribió el 27%, pero Lucas escribió dos libros, mientras que Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto sería el 48% de los escritos del Nuevo Testamento. Estamos hablando de que Pablo es el escritor de la mitad de los escritos del Nuevo Testamento. Ahora, si Pablo, esto sin considerar el libro de Hebreos, ¿verdad? Porque Hebreos todavía no sabemos, hay una gran, podemos decir, especulación o discusión acerca de que si es Pablo o si es Apolos el escritor o tal vez alguien más. Si Pablo hubiera escrito el libro de Hebreos, entonces serían 14 libros y estaríamos hablando del 51% de los libros del Nuevo Testamento. Hoy vamos a comenzar un estudio, hermanos, de las cartas pastorales, que son la primera carta de Timoteo, la segunda de Timoteo, Tito, y también veremos la carta de Filemón. Este estudio nos va a mantener en el corazón de Pablo y en el corazón de Dios. Y hablamos del corazón de Pablo porque una carta, hermanos, es lo más personal que podemos escribir o leer. Piensen ustedes, nosotros, bueno, a lo mejor hoy en día ya hemos cambiado las cartas por los e-mails y hemos cambiado ya los e-mails por el WhatsApp. Pero piense, por ejemplo, hace años, ¿no? A lo mejor cuando andabas de novio, Leo, cuando andábamos de novios, Irma, y una carta era algo completamente personal. No le escribíamos a cualquier persona, sino a alguien que realmente nos interesara. En las cartas, hermanos, nosotros vamos a ver que estas particulares que vamos a estudiar no fueron escritas a iglesias. Si usted ve la carta de Romanos, fue escrita a una iglesia. La carta de los Corintios, la primera y segunda, fue escrita a una iglesia. La carta de los Salmicenses fue escrita a una iglesia. Filipenses, pero cuando hablamos de estas cartas que las llamamos pastorales, tienen la característica que son dirigidas a un individuo. Lo más personal que podemos imaginar, donde nosotros estamos hablando acerca de que este individuo, hablándole a otro, conoce detalles de la vida de esa persona, han vivido, han tenido experiencias juntos, han experimentado el poder de Dios en sus vidas, y entonces hay una comunicación sumamente personal. Por eso digo, estaremos en el corazón de Pablo. Pero también esta serie nos va a mantener en el corazón de Dios, porque estas cartas, llamadas pastorales, nos hablan acerca del trato de la novia del Señor Jesucristo. ¿Quién es la novia del Señor Jesucristo? La iglesia. El libro de Apocalipsis 19, 7, le llama La Esposa del Cordero. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia de nuestro Señor. Y entonces, ¿dónde está el amor de Dios sino en su iglesia? Tiene un amor especial, la ha comprado. De acuerdo a la carta de Efesios, el Señor compró con su sangre a su iglesia, y además, a través de su palabra, la santifica, la edifica, la protege, la cuida, porque la quiere presentar delante de sí como una iglesia santa, en la cual no haya arruga, ni ninguna mancha, ni nada semejante. Por lo tanto, hermanos, estaremos entonces hablando de lo que Dios quiere, el Dios eterno, el Abba Padre, lo que Dios quiere para la iglesia, el corazón de Dios. Las cartas de Pablo, decimos que es una de las formas más, o la forma tal vez más personal en el que alguien puede escribir. No son estudios académicos, hermanos. Nosotros las estudiamos y las vemos y las analizamos, analizamos las palabras, pero no son estudios académicos, no son tratados teológicos, es decir, no fueron escritos originalmente como un tratado teológico o un credo eclesiástico, sino un documento que es escrito del corazón de alguien para darle un consejo, para ayudar a alguna otra persona, a algún amigo. Uno de los críticos literarios griegos antiguos, llamado Demetrio, él dice estas palabras, cada uno revela su propia alma en sus cartas, en cualquier otro género se puede discernir el carácter del escritor, pero ninguno tan claramente como en el epistolar. Ciertamente, ¿verdad? A través de las cartas, a través de los escritos que hacemos nosotros, revelamos lo que nosotros, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Algunos detalles personales que nosotros podemos ver en las cartas, por ejemplo, son anécdotas. En Primera Timoteo 1.3 dice, Como te rogué que te quedases en Éfeso. Y aquí está hablando de algo que habían vivido Pablo y Timoteo, como yo te rogué que te quedases en Éfeso. Hay recuerdos personales también. En el capítulo primero de la segunda carta, Segunda Timoteo 1.5 dice, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estamos teniendo un recuerdo, está escribiendo un recuerdo, dice trayendo a la memoria. Inclusive en las cartas, hermanos, en estas cartas, por ejemplo, podemos ver que hasta Pablo le encarga remedios personales a Timoteo. En Primera Timoteo 5.23 le dice, Ya no bebas de agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esto lo vamos a analizar cuando llegamos a este pasaje, pero déjeme decirle algo. Seguramente Timoteo no tomaba nada de vino, tomaba agua. El problema del agua es que no estaba purificada. Si usted viene aquí a Aguascalientes, nos visita y usted toma agua de la llave, le vamos a decir que no lo haga. Y todos nosotros compramos carrafones o tenemos sistemas en nuestras casas de purificación, porque el agua tiene muchísimos minerales y de hecho la gente que bebe agua y que después esta agua así y después tiene bebés. Los bebés nacen y cuando crecen tienen los dientes muy maltratados. Esto es por lo que tienen los minerales que están en el agua que nosotros tenemos aquí en Aguascalientes. En el tiempo de Timoteo, pues la situación era igual o peor a esto que estoy diciendo. Timoteo no tomaba vino debido al mandamiento que hay en el capítulo 3 de que el pastor no debe ser dado al vino. Pero les recuerdo, hermanos, que el vino era algo que ellos bebían normalmente y que además precisamente por la fermentación y las propiedades que tiene, se creía que ayudaba al estómago. Pablo le dice, no bebas de agua, sino toma un poco de vino por tus frecuentes enfermedades. Como una recomendación, vamos a decir, o un remedio que solamente usted le daría a un amigo o a alguien al que le tiene confianza. No, no voy a salir a la calle y decirle a cualquier persona que darle una recomendación así. Inclusive, vemos los encargos personales. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13, hacia el final de la carta, le dice, trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas, en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Y le hace un encargo, ¿no? Un encargo que nuevamente nosotros lo haríamos con alguien que tenemos confianza. Trae el capote, esa capa, ese abrigo, porque viene el invierno, viene un tiempo crudo y yo no tengo aquí con qué cubrirme. Y además, me interesa mucho, y aquí, algo muy bonito, le encarga a los pergaminos, que son precisamente los rollos de la palabra de Dios, que para Pablo eran muy, muy valorados. Es precisamente porque disponemos de tantas cartas que escribió el apóstol Pablo que nosotros conocemos a Pablo, hermanos. Y por eso nosotros, cuando leemos sus cartas y vemos lo que él enseña, nos damos cuenta de su corazón, de su gran inteligencia que tenía, por supuesto, pero además, un gran corazón por la gente, por las iglesias, donde él deseaba enseñarles que fueran edificados, que crecieran. Vemos esto en las cartas de Pablo. Aunque usualmente Pablo escribió sus cartas para salir de paso de alguna situación que se estaba viviendo, en el caso, por ejemplo, de las cartas pastorales, vamos a ver que había muchas herejías en el tiempo de Timoteo. Aunque eran para una situación inmediata, no son pasajeras, porque podemos aplicarlas hoy en día en nuestra vida, en la vida diaria. A veces esto me hace pensar en, por ejemplo, las canciones de amor, ¿no? Usted puede pensar que una canción de amor fue escrita para una persona, ¿no? El escritor pensaba tal vez en su novia, su esposa, alguien que quería mucho al escribir esa canción. Pero de alguna manera todos la tomamos y después todos la hacemos nuestra. Y entonces se convierte en algo que cantamos, tal vez a la persona que amamos o algo que nosotros sentimos o que expresamos. En las cartas nosotros vemos que van dirigidas a una persona, van dirigidas para un problema, para una situación. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta, eso también nos afecta a nosotros. Eso también nos ayuda a nosotros. Ese escrito que hizo Pablo, también nos edifica a nosotros. Algo que puedo decirles también, hermanos, es que es muy probable, es lo más seguro, que Pablo no escribiera sus cartas él, sino que tenía un escribano, normalmente, que escribiera estas cartas por él. Y Pablo al final añadía su firma. Por ejemplo, sabemos de acuerdo a Romanos 16, 22, que uno de estos amanuenses o de estos escritores se llamó Tercio, de acuerdo a lo que dice Romanos 16, 22. En primera, los Corintios 16, 21, Pablo dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y especifica que él está escribiendo la salutación que está ahí. En otras palabras, está diciendo, esta es mi firma, este es mi autógrafo, para que sepan que yo soy el autor de esta carta. En segunda, los Tesalonicenses 3, 17, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Escribo en Colosenses 4, 18, la salutación de mi propio hermano, de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea en vosotros. Algo que vamos a notar, hermanos, cuando nosotros estudiemos estas cartas específicas, es que hay cosas que son difíciles de entender. Les digo de antemano que cuando veamos la primera carta a Timoteo, vamos a encontrar en tres ocasiones que cuando lo leemos tenemos la idea de que la salvación es por medio de tener hijos o la salvación es a través de crear hijos o nos dará la idea de cosas que no son las cosas correctas de acuerdo a la palabra de Dios y tenemos que explicar eso. No crean que está enseñando algo equivocado Pablo. Lo que quiero que entiendan es que la manera como escribe Pablo a veces quiebra la gramática, a veces no termina frases completamente y entonces podemos preguntarnos, a ver, me estás diciendo que es el más grande escritor del Nuevo Testamento y me estás diciendo que cuando él escribe hay ocasiones que lo que escribe no gramaticalmente no es completo o no termina la idea. quiero que entiendan esto hermanos cuando ustedes se imaginan a Pablo escribiendo las cartas probablemente yo también tal vez lo imaginamos en su oficina en un escritorio con su tintero elegiendo un papel perfecto y empezando a escribir lo que está ahí en su corazón se equivocaba y agarraba una navajita y quitaba la tinta y volvía a escribir lo correcto así podemos imaginárnoslo pero quiero decirles que no fue así Pablo cuando escribe normalmente está él dictando él está hablando y no puede evitar de su corazón de su mente que salga todo un torrente de palabras y empezar a dar doctrina y enseñanzas y diferentes diferentes direcciones y mientras tanto el copista el que está haciendo el escrito escribiendo a toda velocidad tratando de captar todo lo que Pablo está diciendo en ocasiones hermanos Pablo estaba encadenado a un soldado cuando él está escribiendo estas cartas entonces podemos entender nosotros que del corazón de la mente tal vez Pablo está pensando en Timoteo por ejemplo en el caso de las cartas pastorales en Tito en Filemón y está recordando situaciones está recordando los problemas y está saliendo de su mente de su corazón toda esta enseñanza y el escribano escribiendo lo más rápido que puede para captar todas las ideas de Pablo por lo tanto entonces a veces vamos a encontrar estas situaciones atropelladas estas situaciones a veces que de repente no le encontramos inmediatamente sentido aunque tenemos que estudiar un poquito y lo comprendemos porque tiene un deseo de ayudar de animar de enseñar y quiero que piensen algo más cuando estamos hablando de las cartas pastorales de hecho la segunda carta de Timoteo hermanos es la última carta que Pablo escribe probablemente un año antes de que le cortara la cabeza Nerón entonces también a lo que tenemos que estar conscientes es que él sabe que su tiempo ya se está terminando la larga la larga el largo tiempo de encarcelación iba a llegar a su fin y no iba a llegar a su fin liberándolo bueno iba a llegar a su fin liberándolo de este mundo para ir a la presencia de Dios las cartas pastorales hermanos porque también se identifican como un solo grupo comparten el mismo estilo y vocabulario algunas cosas características de estas cartas es que se les llama se le llama a Dios bienaventurado o feliz o sea a diferencia de todos los demás escritos que tenemos en el Nuevo Testamento solamente en las pastorales se le llama bienaventurado a Dios o feliz algunos ejemplos serían 1 Timoteo 1.11 y 6.15 todas comparten el interés de que se predique de que se enseñe la sana doctrina hay un énfasis en estas de hablar de la sana doctrina 1 Timoteo 1.10 6.3 2 Timoteo 1.13 Tito 1.9 todas enfatizan la importancia de enseñar la sana doctrina otra característica muy importante de estas cartas es que se encuentra la frase palabra fiel y la encontramos en 1 Timoteo 1.15 3.1 en 2 Timoteo 2.11 en Tito 3.8 es algo común de estas cartas se refieren también a Dios como nuestro salvador a Dios se le llama nuestro salvador no estoy hablando de Jesucristo estoy hablando de Dios bueno Jesucristo es Dios por supuesto pero aquí estaría hablando de la primera persona de la Trinidad 1 Timoteo 1.1 2.3 Tito 1.3 2.10 3.4 donde se menciona a Dios como nuestro salvador y además también a lo que es sumamente importante contienen catálogos detallados de las calificaciones y responsabilidades del pastor de los diáconos y también de algunos otros son por ejemplo estas cartas donde nos hablan acerca 1 Timoteo 3 palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea y empieza a darnos una lista de características igual que la la carta también de Tito son estas cartas donde se habla por ejemplo de cómo se debe tratar a las viudas a las viudas grandes de edad que no tienen hijos y cómo la iglesia debe de apoyarlos y es algo que solamente abordan estas cartas son muy interesantes en ese sentido también algo que algo que decía hace un momento es que aunque abordan temas específicos del momento son también importantes para nosotros en 1 Timoteo 3 15 por ejemplo dice el objetivo de la carta para que si tarde o sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que dice es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad ahora vea cómo esta expresión esta esta enseñanza de 1 Timoteo 3 15 inmediatamente nos lleva a todos a entender que es una carta para nosotros porque por supuesto que yo quiero saber cómo debo conducirme en la casa de Dios que es la iglesia columna y baluarte de la verdad si tú eres creyente si tú eres miembro de una iglesia tú quieres saber eso y es algo importante para ti entonces inmediatamente en ese momento algo que es personal algo que es para para Timoteo se convierte en algo de interés para todos nosotros todos nosotros pues yo también o sea tú se lo dices a Timoteo pero yo también quiero saber cómo debo ser ser yo cómo debo comportarme de esta manera entonces estas cartas nos enseñan cómo debe cuidarse la iglesia cómo deben ser los pastores cómo deben comportarse los miembros dentro de la iglesia inclusive cómo debe ser el trato entre los creyentes en la iglesia cómo desea de administrar la casa de Dios cuando nosotros leemos esto y es algo también interesante hermanos empezamos a leer las cartas pastorales vemos que hay una estructura en la iglesia quiero que piense en lo siguiente usted termina de leer el libro de los hechos el libro de los hechos bueno tenemos los evangelios que es la vida de nuestro señor jesucristo el libro de los hechos que inclusive en algunos le llaman hechos de los apóstoles algunos le llaman hechos de la iglesia y entonces empezamos a ver cómo la iglesia trabaja se empiezan a mandar misioneros a hacer viajes misioneros termina el libro de los hechos pero no tenemos la estructura de las iglesias de hecho no se ve una estructura clara sin embargo cuando nosotros cuando nosotros leemos las cartas pastorales nos damos cuenta que ya hay una estructura vemos que ya hay pastores o presbíteros como sería otra palabra también o ancianos que es también la misma idea de pastor primera timoteo 5 del 17 al 19 tito 1 5 y 6 vemos que hay diáconos también primera timoteo 3 del 8 al 13 nos habla de ellos o sea ya hay una estructura y al leer primera timoteo 5 7 nos damos cuenta que los pastores ya eran remunerados económicamente dice claramente el texto los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor y este doble honor significa que había una doble paga mayormente los que trabajan en predicar y enseñar pues la escritura dice no pondrás gozar al güey que trilla y digno es el obrero de su salario no hay duda alguna cuando nosotros llegamos a estos versículos que ya había pastores asalariados que había pastores que ya estaban siendo pagados ya hay una estructura de las iglesias me parece algo fantástico es decir terminamos el libro de los hechos y no vemos nada de eso seguimos leyendo las cartas y no lo vemos tan claramente pero llegamos a las pastorales y vemos que ya está ahí la estructura de la iglesia por lo tanto al estudiar estas cartas podemos nosotros ver cómo debemos de cuidar nuestra iglesia los pastores de la iglesia y los hermanos que trabajan en ella ahora recuerdan que les dije que Pablo escribió el 23% de las palabras griegas del Nuevo Testamento en las pastorales hay palabras que no se encuentran en ninguna otra parte ni de los escritos de Pablo ni de ningún escrito del Nuevo Testamento 175 palabras de las epístolas pastorales no aparecen en ningún lugar en otra parte del Nuevo Testamento es justo decir tal vez que hay 50 palabras de las epístolas que se encuentran en otras cartas de Pablo pero 175 palabras no están en ningún otro lugar solamente en las cartas pastorales ¿qué quiere decir esto? que si no tuviéramos estas cartas hermanos si nosotros no tuviéramos estas en la Biblia habría muchos asuntos que nosotros no conoceríamos había muchas muchas cuestiones de doctrina que nosotros no sabíamos pero Dios en su infinita misericordia decidió que se escribieran estas para que nosotros pudiéramos tener esa edificación tal vez para que usted entienda lo que estoy diciendo de otra manera piense en los evangelios si nosotros por ejemplo quitáramos ciertas partes de Marcos de Marcos está en el Mateo y si quitáramos ciertas partes de Mateo tal vez están en Marcos o en Lucas podría decir que muchas de las que están en Juan no están en los demás ¿verdad? pero podríamos más o menos hacer este no sé recordar pasajes que se repiten en Mateo en Marcos en Lucas y algunas veces también en Juan entonces de alguna manera si faltara alguna parte ahí bueno tenemos como compensarlo con nosotros en el caso de las pastorales no hay manera de que nosotros tengamos esas 175 palabras que no estarían en otro lugar ahora por supuesto no estoy diciendo con esto que podemos quitar partes de los evangelios no no esa no es la idea estoy diciendo en el caso de que no tuviéramos completos los cuatro evangelios y hay una razón porque son cuatro evangelios porque son cuatro enfoques diferentes de la misma acción y eso nos ayuda a comprenderlo mejor por supuesto que es de bendición tenerlo de esa manera pero cuando pensamos en las pastorales hay cosas en ellas que nosotros no tendríamos de otra manera ahora una de las características que destacan las epístolas pastorales es el énfasis en la sana doctrina en aquellos primeros días hermanos la iglesia era una isla podemos decirlo así en un mar de falsas enseñanzas estamos hablando de una primera generación de cristianos que habían sido convertidos del paganismo y era muy fácil que trajeran sus ideas paganas sus ideas antiguas y las metieran en la iglesia cuando nosotros vemos el libro de los hechos hermanos inmediatamente nosotros nos damos cuenta en el libro de los hechos que Pablo era continuamente atacado por los judíos y los judaizantes de hecho algo que usted puede ver en el libro de los hechos es que había creyentes que ya eran creyentes pero eran judíos y querían forzosamente meter los ritos judíos para que se aplicaran en la iglesia hay de hecho un concilio en el capítulo 15 del libro de los hechos donde se decide que los creyentes no tienen que guardar toda la ley que solamente deben de abstenerse de animal ahogado deben de abstenerse de algo que sea sacrificado a los ídolos y deben de abstenerse también de fornicación y en ese pasaje entonces se establece todas las demás cosas de la ley no las tienen que guardar había judíos dentro de la iglesia que eran creyentes creían en Jesucristo eran judíos mesiánicos podemos decirle pero ellos querían que los creyentes se circuncidaran guardaran todas las fiestas que tenían los judíos y cumplieran con todas las ordenanzas del antiguo testamento en muchas ocasiones estos creyentes y creo que puedo decirlo que si eran creyentes pero ellos mismos se opusieron a Pablo y a veces inclusive a Pablo lo entregaron a las autoridades diciendo que estaba enseñando algo que era equivocado ahora nosotros podemos ir hermano a ver estás diciendo algo que no tiene sentido si son creyentes como es que esos creyentes estaban en contra de Pablo porque nuevamente quiero que entiendan que tenían arraigada esa idea de judaísmo y no entendían que el Señor Jesucristo había venido a dar una enseñanza más elevada que lo que nosotros tenemos en el antiguo testamento no estoy menospreciando la palabra de ninguna manera no estoy menospreciando las escrituras pero estoy hablando de un principio en la Biblia que es la revelación progresiva y es el hecho de que Dios va revelando a través de las escrituras de Génesis Apocalipsis de un poquito a más a más a más a más y eso es lo que en ese proceso están pero esos creyentes no lo entienden entonces hay persecuciones contra Pablo hay hay inclusive quienes podemos pensar en creyentes pero también podemos pensar en falsos creyentes que el propósito era de verdad acabar con esta nueva doctrina que para ellos era era completamente contrae a las enseñanzas de Dios y entonces se están tratando de atacar a Pablo sin embargo en este mar de mala enseñanza en el que se dan esas primeras cartas me hace pensar hermanos en lo que nosotros hoy estamos viviendo porque podemos decir bueno eso fue hace mucho tiempo y había muchas falsas doctrinas pero que de este tiempo y que de los creyentes de este tiempo con falsas doctrinas el otro día mi esposa me mandó un un video que hablaba de la hechicería o la brujería dentro de los creyentes me hacía pensar en esto piensen en esto cuántos creyentes hoy en día usan cuarsos y por ejemplo no tienen ellos ni idea de cuál es el uso de esto y de los encantamientos y de las cosas que se emplean con estos cuarsos hay creyentes que practican la llamada meditación y que de hecho hablan de poner la mente en blanco lo cual en la biblia jamás jamás lo encontramos y si usted me está escuchando y usted es alguna persona de las que tratan de poner su mente en blanco quiero decirle que eso es sencillamente un terreno para el demonio para que el demonio venga y lo controle de ninguna manera tenemos que tener la mente en blanco la biblia nos dice que la mente debe estar guardada en jesucristo en su palabra es como nosotros debemos de tener esa disciplina para que llevar todo pensamiento cautivo a la voluntad de nuestro señor pero no para que esté en blanco hay creyentes que utilizan amuletos y que creen que diciendo ciertas cosas y aquí yo puedo inclusive hablar de estas palabras de poder o de encantamiento como el famoso declarar o profetizar o cosas de esa manera que la gente piensa que solamente por decirlo tiene poder cuando entonces estamos quitándole el poder a Dios de los cielos para dárnoslo a nosotros mismos estamos diciendo yo con que yo diga esto con que yo diga esta palabra inclusive hermanos quiero decirles algo hay quienes dicen la sangre de Cristo y creen que con eso entonces hay un poder en esas palabras el poder lo tiene Dios el poder lo tiene su palabra pero no lo tenemos nosotros y a veces creo que el engaño está en que queremos usurpar o algunos maestros falsamente quieren usurpar el poder de Dios y dárselo al hombre para decir que el hombre con que declare tal cosa con que diga tal cosa entonces van a suceder las cosas no hermanos siempre debemos de pedir que se haga la voluntad de Dios y que Dios sea el que haga su obra hay una gran cantidad de creyentes que hoy en día usan tatuajes también y dentro de esos tatuajes símbolos extraños o símbolos que aún pueden ser inclusive satánicos en algunas iglesias se utilizan elementos de adivinación como en la santería y aún puedo pensar en los grupos y claramente lo digo como el grupo pare de sufrir que usan fetichismo en sus reuniones y donde venden el aceite y donde venden un pedazo de madera y donde venden una serie de cosas que definitivamente son cuestiones fetichistas de vudú que no tienen que ver nada con lo que es el cristianismo todo esto que estoy diciendo y todos estos maestros que enseñan y vayan a encontrar una gran cantidad en internet y en todos lados van a tomar tal vez un pasaje de la biblia una frase de la biblia un texto completamente fuera de contexto y lo van a a tratar de dar una explicación muy extraña y lo van a mezclar con encantamientos con brujerías y aún con satanismo porque es importante leer estas cartas hermanos y estudiarlas porque hoy estamos igual que en el tiempo de Pablo me llama mucho la atención a veces escuchar tantas tantas cosas que alguien me manda algún mensaje o de repente yo veo internet o escucho cierta cosa y digo esto es algo terrible te acuerdas de aquel video que veíamos de las bendiciones la bendición de la cachetada la bendición del manguerazo y Estalia con una manguera según bendiciendo a la gente la bendición de la chancla con el saco mismo le pegan a la gente y la gente cae en el suelo y no hablemos de de la famosa santa risa o del santo vómito y una serie de cosas absurdas hermanos que lo digo claramente son cuestiones satánicas no estoy hablando de algo que sea nada más un poquito que esté mal estoy hablando de algo que es completamente satánico pero no solamente eso hermanos algo también que hay inundado las redes sociales y que como me llama la atención cuando yo veo las cartas es el intelectualismo especulativo ¿a qué me refiero? en 1 Timoteo 1.4 Pablo dice así ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe así te encargo ahora más adelante dice en 2 Timoteo 2.23 pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas y sabe a lo que yo he visto últimamente mucho en internet una serie de argumentos y una serie de de empezar como a discutir acerca de cosas que no son a veces ni siquiera relevantes cosas que ni siquiera son importantes en el tiempo de la edad media se discutía cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler dígame usted eso para qué es importante dígame eso cómo lo aplico a mi vida eso en qué me ayuda para ser un mejor creyente y hoy en día inclusive he visto mucha gente atacando el hecho de que demos a Dios hace un momento nosotros recogimos nuestras ofrendas y vamos a vamos a verlo más adelante hermanos en el estudio de la palabra que hay cuatro maneras como nosotros podemos dar a Dios y una de estas es dar todo bueno como lo hizo la viuda dio todo su sustento pero hay quienes en internet empiezan a discutir y a decir que el diezmo está mal y que no hay que dar y no dicen cuánto dan bueno si te parece dar mal el 10% porque no das el 20% o el 30% pero eso no lo dicen solamente empiezan a atacar y a discutir y una serie de doctrinas que empiezan ellos a discutir y es lo que estoy viendo yo en estos versículos Pablo dice en Tito 3.9 pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho y nuevamente esto es en el tiempo de Pablo puede imaginarse a los grandes cerebros que pensaban que eran los que sabían más de todos los creyentes discutiendo y hablando y enseñando y diciendo estas las cosas son así yo te lo digo yo sé la verdad yo soy el iluminado y hoy en día puedo ver lo mismo gente que se proclama como los únicos dueños de la verdad los jueces los que conocen lo oculto que nadie más sabe los que descubren cosas que nadie más conoce pero muchas cosas hermanos que no tienen nada que ver ni son de edificación son sencillamente alegatas no sólo eso hay indicaciones de que estos intelectoides se consideraban por encima de los cristianos ordinarios de hecho puede ser y podemos ver esto que probablemente pensaban que la salvación estaba fuera del alcance de la gente normal solamente era para los iluminados para los especiales en contra de esta idea las epístolas pastorales hacen hincapié en la palabra todos y esto es algo muy bonito y esto espero también que si alguno de esos intelectualoides me está escuchando verdad que cree que es el único dueño de la verdad quiero recordarle que Dios escogió a lo necio de este mundo a lo débil de este mundo para avergonzar a los sabios y quiero recordarle lo que dice Tito en 2.11 la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres no solamente para un puñado de escogidos no solamente una sola persona conoce todo lo que nadie sabe eso es completamente absurdo todos tenemos hermanos la palabra de Dios y Dios ha revelado su palabra para que todos la leamos todos la estudiemos y si la estudiamos si oramos si nosotros comparamos los textos vemos el pasaje concienzudamente nosotros llegamos a comprenderlo y no empezamos a inventar cosas que no están en la Biblia nada más para hacernos especiales dice 1 Timoteo 2.4 que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad es un mensaje para todos no solamente para unos cuantos y no solamente unos cuantos pueden descifrarlo el mensaje realmente de hecho puedo decirlo es muy claro en las escrituras y a veces sencillamente lo único necesario es hacer una buena lectura de la Biblia para comprender no estoy diciendo que no estudiamos más profundamente no estoy diciendo y ya lo que vamos a ver en las cartas es que vamos a ver palabras en el idioma original y la cultura y diferentes cosas que nos ayudan a entender pero muchas veces hermanos una lectura de la palabra en oración con un corazón de obediencia es lo que va a ser suficiente para estudiar la Biblia lamentablemente hoy en día hay mucha gente que queriendo hacerse los sabios se hacen más bien arrogantes se hacen más bien personas que creen tener la verdad los únicos poseedores de la verdad y recordemos lo que dice la Biblia ¿verdad? que el el que se humilla será exaltado pero el que se exalta será humillado en conclusión a diferencia de estas desviaciones se exhorta a Timoteo y a nosotros a retener la verdad que nos ha sido confiada en 2 Timoteo 1.14 hermanos dice guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros y aquí la palabra depósito leo ahí para que lo veas en tu en tu aplicación de griego es la palabra para teque si se lo deletreo podría escribirlo en español p-a-r-a-t-h-e-k-e para teque para teque ese t-h se pronuncia como la lengua entre los dientes y es la palabra que se 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 traduce como depósito en 2 Timoteo 1.14 ¿se acuerda que le dije que hay 175 palabras que no están en ninguna otra parte bueno Pablo es el único que escribe aquí esta palabra que es la palabra en estas cartas la palabra para teque y es algo muy bonito pensar en lo que se refiere esta palabra para teque significa un depósito que se te ha encomendado para que lo conserves a salvo algo que se te ha dado podríamos pensarlo en los banqueros por ejemplo en el tiempo de Pablo quiero decirles también que en el tiempo de Pablo la gente hacía sus depósitos de dinero en los templos porque consideraban que era el lugar más sagrado donde nadie más lo iba a poder tocar bueno ya no estamos vivos en ese tiempo donde ahora la gente se mete a los templos también a robar lamentablemente pero la idea era vas a guardar este depósito y lo vas a guardar sin que sufra el mínimo cambio y hermanos Dios nos ha dado Dios nos ha dado este depósito a nosotros pienso en tres cosas con esto termino la doctrina guardarla hermanos sin corrupción y adulterio se nos encomienda hermanos enseñar la doctrina sana la palabra de Dios no cuestiones necias no cuestiones extrañas no cuestiones raras sino la palabra de Dios sin corrupción y sin adulterio segundo guardar nuestra relación con el Señor Jesucristo no se trata de la aceptación de un credo no se trata hermanos de que nosotros digamos bueno tú crees esto y si ya no se trata de una relación viva no una religión muerta se trata de una comunión con nuestro Señor Jesucristo día a día cuando hablamos acerca de leer la Biblia y ponemos pasajes que tenemos que leer capítulos para cada día estamos hablando de una lectura diaria de un estudio diario y no de una cuestión pesada no de decir ay otra vez tengo que leer sino de verdad de gozarnos en encontrar al Señor cada día y esto me lleva a la última idea mantener el gozo y el anhelo del servicio en lugar de una monótona tradición porque servimos a nuestro Dios porque lo amamos porque queremos más y más de Él no porque lo hacemos como algo que tengo que hacer cuando hacemos cualquier servicio hermanos lo hacemos para su honra y su gloria la próxima semana hermanos comenzaremos estudiando los primeros textos de la primera carta a Timoteo y a partir bueno desde hoy y tal vez nos va a llevar algunos meses vamos a estar estudiando hermanos estas tres cartas